Una semana con tres estrenos que darán que hablar, los tres con méritos suficientes como para ir a verlos sin dudar. Jack Richard bajo la mira de Christopher McQuarrie cuenta una historia protagonizada por el personaje de Marras, un ex agente militar muy preparado que vuelve a la carga para resolver la verdad escondida tras una masacre provocada por un francotirador. Basada en un relato exitoso del británico Lee Child, cumple la meta de entretener de principio a fin con buenos trabajos de Tom Cruise, Rosa Montpilk y Robert Duvall. Mentiras mortales de Nicolas Yarecki se mete en la intimidad de un magnate exitoso al que su mundo se le derrumba de golpe, no obstante sabe que el dinero todo lo puede. Yarecki mueve las piezas de este ajedrez hasta lograr un jaque mate en buena medida con la colaboración de Richard Gere, Susan Sarandon y Tim Roth, sus figuras centrales. Una aventura extraordinaria del cineasta taiwanés Ang Lee, el mismo de secreto en la montaña, toma la historia del naufragio en el Pacífico de un buque lleno de animales y cómo un niño sobrevive en un bote con un tigre de bengala por 277 días. Una aventura con poesía, magia y bellas imágenes que ratifican el talento de su autor. En suma, una semana con tres novedades que no defraudarán a los amantes del cine como arte e industria.